Señores, con ustedes, Captur 99. Saluda, Captur. Ya está, con idea de YouTube. Vamos a ver, pues, soy uniformado. Me han aprisionado en una prisión. Acabo de robar a alguien. Y pues vamos a darle, ¿no? Vamos a enseñarles a Captur, que nos está ayudando a robar. Ahí, ahí viene un plomo. Pues, Captur. ¡No es pena! ¿Listo? Preséntame. Ahí está, Captur. Yo soy Captur, o Reinaldo, con sus servicios. Y, bueno, yo soy, no tengo nada de misterioso en la cara, soy bien feo, como un chango. Ni pedo, porque yo nací así. Y les quiero, gracias, perdón, también ustedes, a los 53, 4, por ahí así. 54 suscriptores, que ya somos, y ahora lesen mi cara, ya la vieron. Y luego haremos otro video con mi cara. Muy bien, ahora Doro va a dar la... ¡Las gracias! ¡Las gracias! ¡Está viendo la cara ahí! ¡Gracido! Y pues, gracias a los 54 suscriptores, están en nuestra hora. Nosotros somos del 201. Ah, sí, mira, 202. Saludos. Y, pues, nada, eso sería todo, ya sabes, suscríbete, se me des un poco corto, pero... No quiero que nos cachen y nos den el teléfono. Y, pues, adiós. Adiós. Ah, sí, y un saludo al Mike y a todos los que dijeron que apareciera. ¿Ya viste mi cara, man?